A los magos, debería ser magos ¿Habéis visitado vosotros? ¿Tenéis alguna mina abandonada? ¿Qué coño habían las minas abandonadas? O sea, ¿qué puede haber? Pues sigue para algo ¿Eh? He hecho los chetos de los magos, pero joder Pues hay recursos, creo una, la primera vez que va aquí No, por ahora no voy, voy a subir para arriba con el héroe si puedo ¿Y qué hago yo con este héroe porque ahora tiene poco ejército? Bueno, pero tienes un demonio Eso siempre es importante Los demonios Vamos al terror además Si no recuerdo mal Bah Dios Putas magias del héroe Bueno, a ver que construimos ahora He perdido a todos los lobos para conseguir el demonio Buah, chato Si pa, demoniaco, ya está Pin de batalla Demonio wins Jajaja Aquí hay las runas Joder, no sé por qué venía a ver lo mismo que ya has visto tú, pero bueno Joder macho, como me pierdo Estas son las runas Estas son las runas, vale Coño, si es que estaba aquí Salas son las runas de nivel 1 Vamos demonio Encárgate tú solo O la magia avanzada del jefe también O la magia avanzada del jefe también A la porra Bueno Bueno, pues yo es que me parece que ya no puedo hacer nada más Runa conseguida Y es que ahora tengo para coger cita, macho Para que conseguir a los demonios he perdido mucho Pero bueno El demonio lo compensa todo Me cago en su puta madre Bueno, yo... Vaya, osea nada, blesa de demonio, además Si gala Uy, que me ha pegado Uy, que me ha pegado Contratacazo ¿Tú estás en el inframundo, Friki? Ahí va En el inframundo ya me ha sacado a los demonios y ya Con eso ya vale, jeje Vale, yo todavía no he visto ninguno de estos vídeos Luego bajaré Pero ahora mismo he aprendido la cofradilla de magos Voy a prenderme las runas Y esperaré a que pase la semana Osea, mataré a los perros, me llevaré el oro Esperaré a que pase la semana Me llevaré ejército bueno y bajaré Y me empezaré a meter ahí con todo que esqui Que me ha perdido un perro solo Ah, mira Hechicería avanzada Fuego infernal Fuego infernal Ah, ahí estás, coño, que no te encontraba Ah, mecanismo de guerra básica El Friki, pues No te creas que te queda mucho ejército ya, eh Con ese tío ¿A mí? No, ese es el único ejército que tengo ahora Pues deberías contratar No, no hay por qué No, si es que los he perdido por el demonio Por ir a por el demonio Ostia, 45, sabes Buah, me voy a matar Es que este Es que este... Si, a mí me he faltado antes con rayos Pero claro, yo es que tengo un mogollón de ejército ahora mismo Porque he hecho la trama Me he pillado a otro héroe Le he dado todas sus tropas Y he contratado todos los ejércitos que he podido He contratado todo el ejército que he podido Claro, yo también lo he hecho Pero claro Fua, ahora se me quedan los demonios y este Voy a perder al demonio Me temo Fua, entonces siga recibiendo suerte Vamos perros Llegarlo justo para que os ataque a vosotros Perfecto Son enanos pros Si, son de nivel 2 Por lo menos Si, si, si Ya, pero caen de 12 en 12 con el demonio Si, si, caen Wow Vamos demonio Hala, cura Ay, ojo Ah, su demonio Partilres La boca Es que... Queda el 15 Uy, casi nos mata entero El demonio, lástima Uy, que daño le has hecho Pa Ah, porra ¿La has capturado? Y demonio wins otra vez Ja ¿Ya la has capturado? Si Hala Y tanto Sabes que es el demonio Claro, el demonio está muy cheto Sabes que no puedo capturarlo Ja, ja, ja ¿Por cómo? ¿Por qué no? Ahora sí, justo Justo, justo Porque no me quedaba ni un solo movimiento Joder A mí me llevan justo al límite ahí Tu machotini, tienes ahí un huevo de recursos eh Imagino que yo cuando baje para abajo tendré esos mismos recursos Porque por aquí no... Ah Tengo gente arriba para matar Por aquí abajo hay recursos, sí Abajo hay bastantes Es que Tini los tiene más cerca Amenaza letal, pero es que aquí ya hay gente a casco porro para mí, eh Tienen amenaza letal, ¿eh? Amenaza letal es que vas a morir seguro Claro, ya Eso ya todo Pero es que yo si miro a Tini Los enemigos que tiene por aquí Amenaza letal Te lo juro que hace un turno Creo que miré a esos mismos enemigos y ponía Ah, claro, amenaza letal porque estoy con el otro héroe Ya decía yo Ajá Dicía yo que digo, coño, si es que voy para allá me funden Pero es que Amenaza desafiante Y estos de aquí de Tini Ya este ha mirado, sí Madre de dios, qué puntería Podría abusar de mi... Y estos de aquí de Tini, amenaza baja Y yo pues... Vaya un trato, macho Joder ¿Los de Tini? Sí, el que tiene por ahí Tini, así amenaza baja Y yo, pero qué coño es esto Son escuderos Son escuderos de estas cargas al principio Lo demás no tengo bajo ¿Tú lo tienes abajo? No Claro, yo también Digo que el único que tiene amenaza baja De los que tengo por aquí Son... Son los de la serradero que te has cargado antes Los de la serradero no Los de la serradero y... Y este oso que tienes ahí delante con... Cofre de tesoro Sí, ahí también tiene abajo Cofre de tesoro ahí gratis, macho Oye, mira la naranja Yo no tengo de esos Vamos que yo ya visto, no Eso todavía ¡Ataque ese dragón! ¡Ataquele! Bueno, espérate Si no hay huevos No... ¿Esto es un cofre de tesoro? Ah, mira, sí tengo un par de cofres de tesoro Oye, que coge todo gratis Vale, nada, no digo nada Eh, naranjas ha ido Sin coger el cofre gratis Si de verdad no tengo tanto gratis que me da igual No... Sí, pero el naranja no está haciendo una mierda, eh O sea, yo creo que está recolectando ahora mismo Bueno, tampoco es que lo vemos todo Puto azul Ya se está lucrando Sí, gracias A ver, puto pan Tampoco tengo tanto Y ya no puedo resistir a la gente Van a acabar juntos y no suben Pero cuando suben Creo que cuando construyo un edificio en la ciudad Sí Pues construyelo porque te chetaría hábilmente Es que no me deja, ese tarda bastante Bueno, pues... Primero voy a construir en la ciudad Porque así no puedo llevar más Y ahora ya puedo construir cosas más inteligentes Ah, por dios Necesito esto ya Los establos ardientes ¿Sucubas o caballos? Pues está claro que caballos, hostia Si a lo mejor tengo alguna duda Puedo hacer osos Que debería hacer los osos antes de mañana Voy a hacer los osos Porque así mañana Así mañana me los llevo otra vez Voy a abusar de mi suerte Solo tengo dos unidades de mierda Una de ellas es un demonio, cheto Joder, y además siempre recibe suerte O sea... ¿Qué es esto? Eso, poneros junticos, guapos Toma flecha A la mierda A ver con este otro Oye, hacen contra-ta que sean putas Y el demonio por dirá a todo por culo Vale, batalla Otra vez suerte No O sea, es que... Te digo, voy a hacer que... Voy a luchar esta batalla automáticamente A ver qué hace A ver qué hace Al fin y al cabo son seis y... Son... Luchadores que ya luchan contra ellos A ver qué hace A ver si puedo hacer alguna cosa que no... Es que los demonios no se manejan los... Los vampiros, tío El demonio se ha... Se ha hinchado como una perra Es que... Es un demonio Esa habilidad hace cuando la tengo Ya se ha vuelto a lucrar como una cerda Es todo el demonio... Está todo el ataque sin pensárselo Oye, va a mil de experiencia, claro que sí quiero mil de experiencia La lanza no, las mueve, las tira directamente siempre Ah, marca del maldito Pues ya está No, ¿qué le vas a quitar? Los luchos de mierda Otro más Otro más Nada, esto... Me quedan siete perros nada más, joder Ah, me ha quitado un perro Amenaza alta No, 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 no Que no he visto cuánto es la amenaza Ah, no ¿Por qué le cisco antes de... Horda Desafiante De... De eso nada Pues nada, ya estoy Y vampiros o queens Perdió los... Perdió un perro Cada momento Tengo seis nada más A mí solo me quedan tres Me ha llevado un artefacto Me ha entusado... Uy... Me ha llevado de todo Hechiceros Sí, bueno... Tiene la cabana de hechiceros Pero vamos, no sé para qué Pues si ya lo habías activado tú No lo tiene, entonces estoy viendo lo mismo que ya Bueno, que sí Joder... No tenía que haberla activado Que sí, que ya podía ver todo esto Joder Ya, muy bien Pues... Me voy a meter contra los osos estos Mira... Tío, los... 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 Los tres de osos es que les encanta unirse a mí, eh Venga... Joder... Partijar... Otros... Otros quince Nah... Claro... Son enanos... Esta partida tiene ligeramente la ventaja Por eso... Sí, no sé... Aquí hay tonto... Cris... Todos los enemigos son enanos por algún motivo Será... Bueno... Voy a ver tu cofre este... Vale... Que prefiero mil monedas de oro Que ya me va haciendo falta O quinientos de experiencia... Pua... Sí, sí... Tú no puedes contratar... Experiencia... No puedes conseguir ningún castillo... Eso sí... Nosotros sí... Nosotros sí... Nosotros sí... A ver... Puedo hacerme... Puedo hacerme ahora... O magia destructiva básica... Ofensiva experta... O táctica... O maestro de bendición... Ofensiva experta... Ofensiva experta... Está claro... Siempre los expertos suelen ser lo mejor... Al menos que haya otra cosa que sea muy cierto... Que no tenga ni experto ni nada... Que sea... Alguna magia bastante especial... Como yo... Que ya llevo bastantes magias con mi tío... Oye... Y se nota mi puto héroe... Se está lucrando como la cerda... Vale... Ahora tengo... Una cosa... De hecho mata... Casi lo mismo que el demonio... Ahora... Buah... Por aquí abajo se me ha abierto un camino... Pero... Lo que voy a hacer es que me voy a volver... Me voy a volver... Porque voy a aprender los hechizos... La semana... El día siguiente... En la ciudadela... Y... 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 Y exploraré... Y voy a explorar con el otro héroe de mierda... Que lo tengo para eso... Eh... Sin ejército... Eh no... Si esto ya no puedo hacer nada con esto... Así que tú... Te vas a ir para abajo... Bueno... Yo ya he construido en este turno... No sé... Así que yo ya he terminado este turno... Ha sido lucrativo... Y ahora... ¿Cuánta pasta tenéis ahora mismo vosotros? 18 mil... ¿Tení? Eh... Estoy en combate... No puedo volver... Ah bueno... Yo tengo 13 mil... Ahora mismo... ¿Y por qué he cogido 1500 de un cofre? Pero es que ahora voy a por los perros a que me suelten oro... ¿Min jest? ¿ Bridge of 10,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! Jjjjjjjjjjjjjjjj pajjjjjjjjjjjjsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj?! Haj."